Cuando estés dentro de Estela te darás cuenta que es muy sencillo de manejarla. La plataforma es muy intuitiva. Además, es muy importante que te familiarices con ella practicando constantemente. Es necesario que explores para que vayas reconociendo cada uno de los botones y cómo está organizada visualmente. En la parte superior aparece tu nombre y tu rol dentro del colegio. Del lado izquierdo, el logo del colegio o fotografía. Un menú que también nos va a ayudar mucho ya que posee los botones principales de compartir. El botón de inicio, que como te indicaba, nos va a ayudar a regresar a la página principal. Cuando entres a un momento de que no hayas que hacer o te sientas perdido dentro de ella, puedes pinchar el botón de inicio para ubicarnos donde estamos actualmente. Mis clases, que será el botón donde aloja todas las clases programadas para ti o que trabajarás en el área de compartir. Un horario, que también servirá para organizar cómo están tus periodos de clase. Mi calendario, que nos ayudará a organizar visualmente todas aquellas actividades que tú vayas programando dentro de plataforma. Notificaciones, que también servirán para conocer ese tipo de información que nos pueda llegar a través de plataforma o de algunos movimientos internos que tus estudiantes puedan hacer. La mensajería, que si tu colegio la habilita, servirá para comunicarte con tus estudiantes o padres de familia, ya que esto es criterio de cada colegio poderlo activar. Si en tu colegio, pues está al servicio, será una vía muy sencilla para comunicarte con todos. Los progresos académicos, las integraciones familiares y la biblioteca general. Además, en la parte de abajo aparecerá el banner de pleno, que es nuestra plataforma de evaluación, y el banner de herramientas, que en algún momento nos servirá para gamificar nuestras clases. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!